Gol del triunfo para River, que ahora deberá haber... Argentina y Colombia buscaban a Romeo a los 4 minutos, saca el arquero Viafara desde el fondo. Va a haber una complicación en el fondo argentino. Allí la tiene Marquip, se la va a dar a Duscher, se la va a devolver al número 5 de Argentinos. Allí la tiene, le da el pase a Riquelme que se duerme, la roban los colombianos. El pelotazo, el toque de Muñoz, perfecto. Para la entrada de Telles, remate cruzado de Zurda, se ponía en ventaja Colombia. Los problemas de defender con una defensa en zona, en línea, allí los pasan con un pelotazo. Telles no tiene problema y abre el marcador a los 4 minutos, se ponía en ventaja Colombia. Iba a ser la única llegada del equipo amarillo en todo el primer tiempo que iba a dominar el conjunto de Pekerman. Sale del medio Argentina, mueven, miren la jugada que hace Aymar. Deja un hombre en el camino, va hacia adelante, gambetea en ataque, hacia adelante. 2, 3 en el camino, el derechazo que se va al lado del palo, pudo ser el empate para Argentina. Esteban Cambiazo, el número 10, que después se fue lesionado. Uno de los ejes del equipo que tiene Pekerman, la juega para Riquelme, la abre más a la derecha, el toque y penal. El libro Valencia, se lo hacía al chico de Huracán, a Sixto Peralta. No dudó el juez chileno en cobrarlo, fíjense, allí va a estar el toque, lo agarra Clarito de la camiseta con el brazo izquierdo. Cae Peralta, el penal lo va a ejecutar el chico de Boca, Román Riquelme. Allí toma carrera, fíjense, le pega con categoría pero con displicencia. La toque del arquero, rebota en el palo. Argentina, segundo penal en dos partidos pero tampoco pudo convertir. Se risuela, rebota en la barrera, la va a buscar el hombre de Lanús que quizás se vaya a jugar al Feyenoord, holandés. Desborda por la derecha, manda el centro, fíjense, entra Cambiazo con el arco libre, la tiró por arriba. Esteban se lo perdió Clarito, pudo ser el empate para Argentina. Una jugada brillante, varios toques, le queda Quintanita, el chico de Newells. Quintana que la tira por sobre el travesaño, pudo estar la igualdad para Argentina. Segundo tiempo, pelotazo para Muñoz, por la izquierda, muy veloz. Un enganche hacia adentro y Duchar que estaba amonestado, lo toca abajo. Se va expulsado el hombre de Newells que no lo puede creer. Seguía dominando Argentina como en todo el partido. Riquelme para la derecha, una subida más. De Juan José Cerrizuela que va a lanzar. En el centro y está...